Don Roberto, ¿qué opina usted de esta circunstancia? Bueno, vamos a ver, esto es un detalle muy significativo del modo de obrar de estos señores, pero usted lo ha dicho al principio, estos señores en febrero del año 36 dieron un pucherazo que está archidemostrado históricamente y perfectamente documentado, con lo cual se hicieron con el poder ellos y el Frente Popular. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Porque va a volver a hacer una repetición del Frente Popular separatista, dado que ya el PP y Ciudadanos han dicho que ni se van a abstener ni le van a apoyar. Esperemos que Rivera, que lo ha dicho hoy, lo mantenga dentro de diez o quince días cuando toque, que eso tampoco lo sabemos. Bien, entonces, en esto son unos expertos, pero yo, fíjate, yo quisiera tirar por elevación, porque en marzo del año 2008, el gobernador del Banco de España, que en cualquier otro país, señoras y señores, estaría en la cárcel porque es el principal responsable del desastre económico de este país, que fue muchísimo mayor que el desastre económico del resto de países y del que todavía no hemos salido, me estoy refiriendo a Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Bueno, pues este miserable lo que hizo fue en febrero de 2008, es decir, tres semanas antes justo de que tuvieran lugar las elecciones, falsificó descaradamente la cifra de crecimiento trimestral del último trimestre del año 2007, que era el que tocaba publicar. Bien, según esta cifra, España estaba creciendo nada más y nada menos que al 0,8%, lo que significaba que como el trimestre anterior había crecido al 0,6%, España, oh maravilla, gracias al buen hacer del indigente mental José Luis Rodríguez Zapatero, este traidor a España y a los españoles, señores, señoras y señores, no se olviden ustedes que estando ETA derrotada, él rindió a España, porque no se nos centra ahora. Roberto, no me adelante cosas y se entre sí en lo que estamos hablando. Me centro en lo que estamos hablando, no, le explico cómo funciona el Partido Socialista, porque esto fue infinitamente más gordo. ¿Qué opina usted, por ejemplo, que haya ido directamente interventores del Partido Socialista a acosar a dos miembros de la mesa, a decir que vayan ante el notario, a que rectifiquen unas actas? Esto es inaudito. No, Jesús Ángel, eso es pecata minuta. No, pero eso ha cambiado el alcalde de León, porque Vox ha perdido esos votos y esos votos han pasado al Partido Socialista. Vamos a ver, que es muy bien que ha cambiado el alcalde de León, pero lo que yo le estoy hablando es de un hecho. Esto, a pesar de todo, don Jesús Ángel, como usted acaba de decir, huele muy mal, muy mal, muy mal, pero no tiene usted una prueba jurídicamente válida de que eso lo ha sucedido de esa manera. No, no, sí, sí, ha sucedido de esa manera porque así lo han testificado las dos vocales. Pues entonces, si tiene alguien una prueba jurídicamente válida... Bueno, de hecho está denunciado por el Partido Popular y por Vox. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pero lo que le quiero decir, porque eso fue muchísimo más gordo, porque llevó a España a la ruina, y a pesar de todo lo de, perdóneme usted, lo de León, no lleva a España a la ruina, en todo caso a los leoneses. Señoras y señores, ¿qué es lo que ocurrió? Que España, al contrario que el resto del mundo, estaba creciendo, y eso le sirvió al indigente mental Rodríguez Zapatero para decir que gracias a él España era el único país del planeta que estaba creciendo mientras todos los demás estaban hundiendo. ¿Qué pasó después? Pasó después que al cabo de 12 meses esa cifra se revisó y en vez de ser el 0,8 era del 0,4. Es decir, que estábamos cayendo. Un engaño que ha costado a España el hundimiento del sistema de las cajas de ahorro, que ha costado millones de parados, que ha costado ríos, ríos de dolor y de angustia en millones y millones de familias. Es decir, esto es lo mismo que el Partido Socialista. Y luego, si usted quiere, por no mezclar, si me deja usted, a pesar de todo... No se preocupe, que tenemos mucho tiempo. Más tiempo, peor lo ha hecho, peor es lo del señor Sánchez, que ha engañado a los jubilados y ha conseguido que un 42% de jubilados le voten y como consecuencia de ello ha sacado 28 escaños más y por eso ha sido el partido más votado. Así que luego, si quiere, hablamos de eso, porque eso sí que es gordo. Y perdóneme usted, don José Sánchez. Oh, Dios.